¡Suscríbete! 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 Yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los grandes mentes se van a trazar. Yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los grandes mentes se van a trazar. Yo te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los grandes mentes se van a trazar.